Va a comenzar el partido en el estadio Santiago Bernabéu, se va a guardar un minuto de silencio por el último atentado terrorista. Estamos todavía emocionados. Salgado y Roberto Carlos en los laterales, Caranca y Hierro en el eje de la faga, comienza el partido redondo. Se le ve con ganas y la defensa de Barcelona si juega un poquito adelantada, es un partido muy bueno para Nelka, como han hecho antes en el pase de Fernando Hierro que se ha ido muy fuerte, pero está claro que lo que tiene que hacer Madrid es eso, controlar y luego intentar buscar por sorpresa la velocidad de Nelka. Se te escucha, se te escucha Pereiro, estamos en el minuto 5 de partido, allá va Roberto Carlos con mucha distancia, intenta chutar a puerta, gol, 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 ha marcado un golazo, Roberto Carlos de los que sin duda va a pasar a la historia, era muy difícil porque la distancia era tremenda, Arnau que se queda de una sola pieza, sensacional el golazo de Roberto Carlos que llega en el minuto 5 y con Hilar. Es un disparo muy potente como está acostumbrado Roberto Carlos, esta vez ha cogido portería, que es lo que muchas veces echamos en falta, bueno, Chuta que intente coger portería, yo creo que Arnau o le ha hecho un extraño al balón o no sé qué ha pasado porque iba al sitio donde estaba él, se ha dejado caer, ha sido muy raro, porque la verdad que había mucha distancia, aunque fuese con mucha potencia, el tema ya digo es que Arnau, no sé, se lo ha tragado un poco, no, un poco no. ...de Castro, como has visto desde ahí el gol que ahora mismo estamos viendo, Oscar. Buenas noches Gonzalo, tremendo el lanzamiento de Roberto Carlos, un auténtico Sputnik que ha hecho explotar literalmente el Bernabéu, a punto de venirse abajo, ha explotado el Santiago Bernabéu con gritos. ...sacará Guti desde la esquina, el balón cerrado, metió los puños a Arnau, puede llegar Roberto Carlos de nuevo dentro del área con peligro, el disparo de Roberto Carlos, ¡qué pena no se la... se la encontró Raúl, no la pudo rematar en condiciones, ¿no? Ese es viable que Raúl ha querido controlar y claro, la potencia le venía, era imposible prácticamente lo que pudiese controlar ahí. Vemos la repetición, el despeje de puños de Arnau, como metió muy fuerte Roberto Carlos y no le dio opciones a Raúl. El Real Madrid en el centro del campo redondo sobre Jeremy, Jeremy para Anilka, frente a él Reitziger, intenta irse Anilka de Reitziger, buena la acción, al final el propio Reitziger es el que juega sobre Arnau, ojo que ante la presión de Anilka, bueno, se hace un lío, está nervioso Arnau, ¿eh? Muy nervioso, es que lógicamente el gol a los seis minutos en la falta, para mí ha sido completamente culpa del chaval de Arnau, bueno, se ha equivocado, se confió... Dentro del campo, sobre Jeremy, que la saca fuerte buscando a Fernando Morientes, Arnau, ¿cómo está Arnau, eh? Sí, sí. Ahí vemos la repetición de ese momento, que si salta un poco más Morientes se la puede llevar, ¿eh? Un poquito más, un poquito más y se hubiese llevado, sí. Hizo un amago ahí de meter la mano, tipo mano de Dios. De Bogarde en la izquierda, tapa Michel Salgado, bicicleta de Bogarde, centra con la derecha, punto de penalti, el remate de Kluiver arriba. El del portugués, menos mal, que centró largo, ¿eh? Sí, sí, aparte de que es un jugador muy rápido, luego en uno contra uno de lo mismo te sale hacia banda, que echas al centro, es un jugador muy, muy difícil de marcar una vez que tiene el balón controlado. Quiere decir que obliga a Figo a estar en su área y le aleja de la área de Reamadís, que es lo que hay que hacer. Fugó Roberto Carlos de Anilka, el balón es para Guti, bueno, dentro del área. Anilka, es Morientes ahora, puede marcar el Madrid, Anilka, gol, 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 gol de Anilka. Y pide a Michel que le deje, vamos a ver cómo celebra el gol Anilka, 2-0. Gol del Real Madrid, qué importante es esto para el club blanco. Y el gol de Anilka, que lo celebra con Fernando Hierro, 2-0, marcó Anilka y se estrena en liga, lo cual es importantísimo también para el Real Madrid, cómo está de cara el partido, ¿eh? Ahí ha habido, aparte hemos tenido suerte en los rechaces, estos rechaces han ido para los jugadores de Madrid, la verdad es que claro, eso es que se busca. Y han venido tres rechaces seguidos que han ido a jugadores de Real Madrid y luego ya Anilka a puerta vacía ha marcado. Vemos al Barcelona, y ahí vemos de nuevo el gol de Anilka, el primer gol de Anilka, no en partido oficial porque ya marcó en el Mundial de Clubes, pero sí en liga, en España, y no le podía venir mejor Anilka a marcar. Sí, vamos, se había comentado ya antes expresando... El Real Madrid donde el hombre más retrasado es Aitor Caranca, que la devuelve hacia la derecha para el control de Jeremy ante Bogarde. No llega a salir, no levanta la bandera al Inier, buena la acción de Jeremy que se va a ir de Bogarde, va a penetrar Jeremy en el área, el remate de Morientes no llegó porque la salvó a Belardo, pero está tocado y de qué manera el Barcelona. Bueno, está tocado, ya hemos comentado antes que es el momento de dar la puntilla y dejarle cao completamente. Michel, que la puede sacar desde atrás, sobre Hierro, Roberto Carlos, ojo con ese balón que puede robar Figo, intenta rectificar a Roberto Carlos y lo va a mandar a córner. No debe haber despistes ahí. No, no, sobre todo en el área, bueno, lo ha visto, tal vez ha querido, o se ha echado muy rápido Figo encima y no ha dado tiempo a rectificar a Roberto Carlos, pero esos balones ahí es donde no se puede perder el balón. Lo que puede perder, pues son jugadores, pues eso, tanto Figo como Rivaldo como Kliber, que un balón que te cojan ahí, lo normal es que acaben gol. Cuidado porque está Figo jugando con Bogarda en la izquierda, bueno, el regate de Bogarda dentro del área, se va también de Jeremy Figo, ¡fuera! No, córner, córner, córner. No sé si lleva al tocar Iker, sí. Sí, 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 ha metido la mano Iker. Madre mía, ha recuperado ya la conexión también con Teo Pereiró, ¿no? Como están los banquillos. Pues de momento Luis Vangal continúa dialogando con sus ayudantes, imagínate las caras, completamente serios, todos los componentes del banquillo de Vangal. Ojo porque ha podido marcar ahora el FC Barcelona, Ronald de Boer no ha tenido más que empujar la pelota, afortunadamente para el Real Madrid no enganchó bien al balón, lo vamos a ver repetido. No, ha peinado en el primer palo Kluiver hacia atrás y Ronald de Boer por milímetros no ha llegado al balón, por eso hubiese tenido que empujarla. Ocasión clarísima, esta sí que ha sido mucho más clara que la anterior, dos minutos claras. El Madrid que ya ha rentabilizado un lanzamiento directo de falta, el gol de Roberto Carlos en el minuto 5, estamos ahora ya a 10 del descanso de nuevo. Roberto Carlos puede tener la oportunidad de batir a un Arnau que tiene que estar psicológicamente insatisfecho consigo mismo, sobre todo por ese primer tanto, probablemente se la van a poner de nuevo a Roberto Carlos que chuta para Arnau y despeja. Y vemos la repetición, el último zapatazo de Roberto Carlos que detiene a Arnau a una mano. Sí, sí, porque le digo que el balón ha cogido un efecto al darla con el exterior del pie y con la potencia de la ha pegado. La directa de Roberto Carlos, ahí está su compatriota Rivaldo, que la pone en el punto de penalti y la saca Hierro. Falta de Abelardo para mí. No la pita Ansuátegui, vuelve a centrar, el remate de Kluiver, fuera, centró Rivaldo, el remate de Kluiver, fuera. Por encima del portal de Casillas, a 9 y medio del 45. Muy importante que el Barcelona no se vaya al descanso habiendo marcado ningún gol, que se vaya sin marcar ningún solo gol. No vaya a ser que, la verdad que los peligros que está quedando el Barcelona hasta ahora han sido a balón. La tuvo que soltar. Sí, porque tenía a Jeremy en banda y un poquito más atrás a Raúl. Guti bien de primera a la derecha sobre Jeremy, de nuevo que buscará al centro, la va a poner sobre Anelka que la deja a Guti, puede chutar Guti. Y rebotó en Pujol, córner. Qué bien. Muy bien jugando al primer toque. Y es que además en Madrid, de esta forma el Barcelona está perdido, o sea, lo hemos comentado antes. En defensa se han dejado unos espacios muy grandes. Todos los balones están llegando al Madrid porque están muy encima. Iba fuera el balón, ¿eh? Sí, sí. El paro de Guti lo había dado mal, iba fuera, pero bueno. Casi se la mete dentro Pujol. Sí, sí, sí. No sé si ves las miradas más de cerca, Teo. Entre Rivaldo y Redondo en el campo. Están picados desde el principio y bueno, pues parece que cada vez que coinciden saltan chispas entre ambos. Ojo ahora con la falta que se prepara a lanzar Rivaldo y Redondo de momento en la barrera. Está también Luis Figo, 38 para 39 de la primera parte. Allá va Rivaldo de rosca a la madera. ¡Qué clase la de Rivaldo! Tiene un guante, en la pierna izquierda tiene un guante. Afortunadamente, el balón al poste. Se ha pegado por la parte de fuera del poste y ha ido fuera. Pero buscaba las telarañas, ¿eh? No, no, es que ha pegado prácticamente donde las telarañas. Lo que pasa es que ha pegado por la parte de fuera y se ha ido al balón. Tenemos una repetición más. Estaba de todas formas. Sí que estaba bien, sí, sí. Del Real Madrid que debía irse con algo más favorable, claro está, al vestuario. Ojo a Kluiver de nuevo que se va con bastante facilidad por la izquierda. Buscará en el centro a Rivaldo. Está Luis Enrique también que va a recibir dentro del área. Ocasión para el Barcelona. ¡Iker! Fenomenal, Iker. Ahí vemos la repetición. Ahí nos han cogido tres contra uno. Hay que tener en cuenta que entraba Luis Enrique pero aparte también estaba Figo por la parte derecha. Ahí vemos la repetición desde otro ángulo. Bueno, el control de Rivaldo. Además coincide que se resbala Roberto Carlos pero la salida de Iker, Feruna. Ha esperado justo al último toque, al último toque de Luis Enrique, partida así. Bogarde. La jugada por la izquierda tiene ahora ya verticalidad del centro de Bolo Zenden. Puede rematar Rivaldo. Lo impide Iker Casillas que sale del área. Y Kluiver que le ha metido la mano a Iker. Fiesto cariñoso de Kluiver que es de agradecer ahí. Casi 43. Ahí vemos la repetición como centra Bolo Zenden. Que sale con valentía Iker Casillas. Estaban al remate Rivaldo y Kluiver. Bueno, ya se ha metido la afición en el bolsillo. Yo creo que la tiene metida ya desde hace... Tener opciones también. Al menos estaba dialogando ahí con Luis Vangal. Cómo se presenta con este cambio a la segunda parte. Ojo a esa falta que no se ha pitado. Ahí vemos la repetición. Luis Enrique que se tira descaradamente. Esa acción anterior. Donde alguien pidió penalti pero se tira. Vamos, claro. Puyol. Xavi. Ante Guti. Puede perder. Metió bien Guti sobre Morientes. Morientes que puede entrar. Y se ha trompicado. Es que el área de esa partida ahí está fatal. El área... Lluiver se pierde el siguiente partido. También. Digo también porque Caranca no va a estar en Oviedo. Puede perder. En la derecha va a recibir Michel Salgado. Tiene carril. Buscará el centro. Hace un recorte. Mete la pelota dentro del área. Es buena para Morientes que remata. Gol, gol, gol. Gol del Real Madrid. El tercero puede ser la puntilla para el FC Barcelona. Importantísimo el gol de Fernando Morientes. Porque ahora sí la cara de satisfacción de Lorenzo Sanz es inevitable. Ahora sí que puede empezar a pensarse en goleada. Siete minutos de la segunda parte. Y el Barcelona no ha cambiado su cara, su imagen. No ha marcado pronto la desolación del Udangal. Ico. En absoluto. El Madrid se ha seguido tocando, llegando. Y bueno, ahí hay una jugada muy buena de Michel Salgado. Ha llegado muy bien. Ha salido para hacer la pared. Está distraído a la defensa. Y muy bien que se ha revuelto perfectamente. Y con la zurda ha marcado raso a la contraeo de... Ha ido metiéndose, entre otras cosas, con el público. Pero sobre todo con Michel Salgado. Ha venido ahora desde prácticamente 20 metros. Se ha puesto en la nariz misma de Michel Salgado. Y le ha dicho, a la próxima ya verás. Palabras textuales. Bueno, ahí tenemos el Oscar. Pues así, así, así gana el Madrid. Es lo que grita el Santiago Bernabéu. Precioso el golazo de Morientes. Una soberbia jugada. Puede llegar el cuarto. ¡Gol del Real Madrid! Anulado. Anulado, anulado. Bueno, para el Pitu Abelardo. Ojo porque tiene que salir Arnau. Se está atravesando muchas dificultades. El balón es bueno para Raúl. En la frontal. Ha aguantado. Rebota en un defensa Arnau. Va a entrar al campo Manolo Sánchez. Está haciendo el mejor partido de toda la temporada. Es el mejor partido que está haciendo Guti. No ha marcado, pero está jugando. Haciéndolo muy fácil, trabajando y abriendo las aperturas a la banda. Guardiola, que no ha intervenido mucho hasta ahora. El balón de Reisiger es bueno sobre Figo. Está Puyol en la derecha. Se va Figo de Roberto Carlos. Dentro del área del balón sobre Kubiber. Fuera de juego. De todas formas, ya se encargó Iker de sacarla. Redondo. Buena la acción de Redondo sobre Anelka. Está desmarcado Guti. Vuelve el balón de Anelka. Quizá algo fuerte sobre Guti. Que puede plantarse. Intentó chutar Arnau. Buscó la rosca. Sí, ha buscado. El Madrid. Vemos de nuevo la acción de antes. El balón de Anelka sobre Guti. En el Madrid siguen calentando. Lo más claro que antes. La falta del asturiano. Es Jeremy en la derecha el que va a buscar el centro. Le sale bien. El balón al punto de penalti. El remato es Gula. De Raúl, qué pena. Pudo ser el cuarto y no es un morientes de cabeza, Raúl. No, no, pero el balón iba muy bien puesto por Jeremy. Y ha caído además entre las dos defensas a Raúl. Apenas digo que se ha ido desviado el disparo. Ya se ha recuperado Roberto Carlos. No olvidéis el control de Jeremy. Que el balón le viene prácticamente de 60 metros de Fernando Hierro. Cuando... De hecho, ahí el brasileño. Balón en profundidad es bueno. Dentro del área sobre Dani. De Xavi era la pelota. Aunque reacciona bien la zaga del Real Madrid. Dispara Figo. Casillas en dos tiempos. Estamos en el replay de Real Madrid Televisión. Contándoles lo que ya va a ser la victoria. Madrid está algo más atrás ahora. Sí, Madrid está todo metido atrás. Con Raúl adelante en punta. Y esperando por eso. A ver si puede salir a la contra. Juan de Boer que centra. Remate. Casillas. El remate de Rivaldo. Paró Iker. 41 y medio. Y ya está listo Iván Campo. Que va a ser el tercero en entrar. Magmana Mardiola. Cambia el juego. Sobre Rivaldo completamente cojo. Pujol y final del partido. Acabó el encuentro. Satisfacción. Banquillos Teo. Pues los jugadores del Real Madrid que se abrazan. Se dirigen todos al círculo central. Van a dedicar esta victoria a la afición. Cabizbajos hundidos. Los jugadores del Barça con Rivaldo que se marcha completamente cojo. Y ahora mismo los jugadores del Real Madrid que van a agradecer a los 80.000 espectadores. El apoyo total desde el primer minuto de partido. Y ahí está formando una piña el Real Madrid. La gente puesta en pie. Nadie se ha movido. De sus banquillos una expedida magnífica para un gran encuentro al Real Madrid. Los jugadores sonrientes gastándose bromas entre ellos. Y todos esperando repetir esta misma alegría el próximo martes en el partido. Frente al Bayern de Múnich de la Liga de Campeones.